Amigos, vamos a continuar y nos vamos con esta noticia que dice cuenta atrás para la imputación del fiscal general de Sánchez. Atención, la cuenta atrás. El mismo que está utilizando los fiscales para atacar a Jópez Peinado puede que en breve sea imputado precisamente por haber cometido un delito por el Tribunal Supremo, señor Vera. Bueno, es que es un tema muy grave ese, es un tema muy grave. Es que de ninguna manera se puede justificar que por un caso por muy extremo, complicado o por mucho que, como él dice, estuvieran intentando poner como verdadero lo que era falso. Vale, usted hay una cosa que no puede hacer. Una fiscalía no puede dar a conocer los mensajes particulares, los mail, entre el abogado defensor y la fiscalía. Porque eso está absolutamente protegido. El derecho a la defensa es sagrado. Eso no se puede hacer. Y eso, claro, si resulta que no tienes a nadie que se quiere enfrentar contigo y no quiere plantearte un conflicto, no te quiere llevar a los tribunales, pues sales indenne. Pero aquí ha habido un señor, que es en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha decidido que de ninguna manera que va a ir hasta el final. Y bueno, pues hay motivo. Porque evidentemente tú no puedes, lo que no puedes hacer nunca es vulnerar el derecho a la defensa de un ciudadano particular. Porque la fiscalía tiene más poder que ese ciudadano particular. Y por tanto eso no se puede hacer. Yo creo que lo tiene francamente difícil porque me parece que el revés se lo va a llevar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que posteriormente en el Supremo ocurrirá lo mismo. Ahora bien, ya sabe usted que como tenemos un tribunal que es político en España, que se ha erigido como el último tribunal que es el que decide todo, también es verdad que ese último tribunal, que es el Tribunal Constitucional, una vez que se haya avanzado el procedimiento y imaginemos que ha sido condenado el Fiscal General del Estado, ya sabemos que hay un tribunal que es político que le va a resolver como ha ocurrido en el caso de los ERE. ¡Gracias!